Ahora vamos a compartir este hermoso Dendrobium phalaenopsis, bicolor, o sea, color púrpura con blanco. Son floraciones de todo el año. Sus floraciones son en ramillete, más o menos. Este es su follaje, Dendrobium phalaenopsis. Este es parecido a un epidendron, pero este es un Dendrobium. Y más o menos sus floraciones son en ramillete. Echa más o menos unas de 10 a 20 flores al mismo tiempo, pero son flores grandes, flores muy vistosas. Aguantan temperaturas de 10 hasta 30 grados centígrados. De preferencia son orquídeas de interior, presolana o zona. Dendrobium phalaenopsis. Dendrobium phalaenopsis. Música Gracias.